¿A dónde? Bueno, te lo paso ahora el enlace, configurando la reunión para YouTube Live. ¿Acá? ¿Proba con alumno o alumno? ¿No entró? Conecta cualquiera de los alumnos con contraseña alumno. Bien, ahí estamos en YouTube en directo. Se ve espectacularmente bien. Ahí, ¿dónde estás? Se lo pego a Astrid. Electrónico es muy serio, hermano Silny. Ahí va el link de YouTube. Amigos son los amigos, va el link de YouTube. Parate. ¿Dónde estás Claudito? Claudio González. ¿Ah? Ahí está, dale. ¿A quién más se lo tengo que copiar? Ahí voy a tratar de ir. Bueno, entonces conectate. ¿A dónde te conectas? Pará. Estoy llegando, Ale. ¿Te acordás el usuario de... Sí. También hay que... Acá en el teléfono, porque tengo el cuerpo, pero no tengo el... Pará, hay una que dice dos, dos es... Bien, ya te digo, a ver. Creo que la tengo acá en el kit, a la contraseña. O en el mail. El que la encuentre primero. Exacto, esa es la contraseña. Ahí, el grupo de hermanos, mandé. ¿Aveche cómo se escucha? Hola, hola, hola. Exacto, esa es la contraseña. Hay un desfasaje. Ahí, el grupo de... Vamos a tener que buscar esto, porque vamos a tener un... Ya lo mutí acá. Ah, perfecto. O sea, lo mutí en la máquina mía. El micrófono está andando, de hecho. Sí, sí, sí. Me está en el panal. Entonces, salió por el turno y por el panal. Sí, hay un pequeño desfasaje. ¿Por qué? Si no está en el tío, por ahí. No está en el tío, no está en el tío, no está en el tío. No está en el tío, no está en el tío. No está en el tío. Gracias. 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 Bueno, vamos a arrancar un chato antes porque hay mucho delay. Hay casi un 30 segundos de delay, por lo menos. Bueno, las veces que la puede hacer completa y consistente fueron entre 35 y 37 minutos. Eso es lo que te va a tener que bancar hablando, escuchándolo este otro. 30 minutos. Pero no queda más fólico ni 30 minutos. Vale, no va a ajustar. Gracias. 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 Bueno. Vamos a hacer la presentación de trabajo final de carrera. el sistema. El funcionamiento de cercos eléctricos. Bueno. El campo, como tantas otras industrias, también se ha avalido desde las nuevas tecnologías para mejorar sus tareas habituales y mejorar su funcionamiento y el rendimiento. Uno de los elementos que se utilizan en el campo son los cercos eléctricos. Se utilizan principalmente para delimitar las zonas, para evitar que los animales accedan a determinadas zonas, mantenerlos atendidos entre las zonas y mejorar la granularidad del funcionamiento. ¿Me explico? ¿Perdón? ¿Perdón? Sí. Con eso pueden tener un mejor control sobre la zona donde se realizan los pastores. El tema de estos centros eléctricos es que son muy extensos y es difícil monitorear los estados. Una de las medidas que se utilizan en el campo tradicional es mucho más económico, por ejemplo. Más fácil de trasladar con un gran espíritu cuando quieren bajar las zonas de pastores. Bueno, a todo esto, justamente, el objetivo de este trabajo era ver una forma de monitorear el funcionamiento de los centros eléctricos y modernos que fijan a los involucrados en caso de que haya algún incómodo. El objetivo, como bien decía entonces, es armar un prototipo de prueba del concepto para ver si la funcionalidad y los otros dispositivos que cumplen, que permita visualizar el estado de los cercos en el campo de distancia y una visualización local. Lo mismo, pero de forma remota en un dispositivo móvil. Y la emisión de alertas en caso de que haya una alteración en el sistema. Un segmento del cerco que se caiga, que pierda la conectividad o lo que sea. Aquí, no menos importante que el sistema sea versátil y económico. Bueno, para lograr ese objetivo nos vamos a valer de ciertas tecnologías. Entre ellas, redes centrales con autonomía de alimentación. Técnicas de las comunicaciones de largo alcance y bajo consumo. Y protocolos de cola de mensajería sobre redes de datos. Normalmente estas tres tecnologías juntas involucran algo que hoy se conoce como internet de las cosas. ¿Qué es internet de las cosas? Son dispositivos que llevan incorporados sensores, software, el tipo de controladores que tienen, y otras tecnologías a fin de conectarse y entrecambiar datos entre sí y con otros sistemas a través de internet. Los componentes usables del dispositivo de IoT. Simple. Tenemos una fuente de energía que alimenta el dispositivo, un procesador que se encarga de realizar todas las operaciones que se están en el mismo, como un sensor que monitorea la variabilidad de interés en el sistema, un transsector para enviar esa información a partir de los distintos nodos, y una memoria en plazo del ser necesario para almacenar la información de la serie de formas resistentes o previsualmente. Las redes centrales mínas láminas. ¿Qué son? Bien. El nombre de calles multiplicativos. Son redes donde tenemos ejemplos nodos que cumplen una misma función. Un intercompatio en una tarea común. Tenemos distintos tipos de sensores. Tenemos nuevos sensores que toman información entre sí del entorno, normalmente información de interés para el sistema, y nuevos directores, que son que se recolectan, como dice tu nombre, con información que viene viendo, ¿no? Y pueden oficiar de pasar en la contra de las plataformas o todas las redes. En este ejemplo hay una imagen que se ve con los nodos de actuales, hacia la puerta del atleta, que sería el nodo recorector, y oficiar de pasar en la contra de los distintos usuarios puedan muy colectar. Bueno, idealmente este va a ser nuestro sistema completo, donde se instalarían los nuevos conectores, en el prototipo armamos uno. Tenemos un nuevo concentrador que está compuesto de dos packs, un sector o model, y un vector que cumple las funciones de gestionar todo el funcionamiento del dispositivo con todas las tareas que se dio realizado. A su vez, este ello es la conexión con el teléfono para el envío de los mensajes, para la notificación de los estados y la generación de las salas. Y también provee la infraestructura para la visualización local de estados. Lo que decíamos es visualización de estado, almacenamiento persistente, el nodo conservador también, para poder visualizar un histórico en caso de que los intereses cabellos previamente con el histórico del estado de la sanación. Bien. El nodo sensor se va a ir montando a lo largo de todo el envío del chat coléctrico que nos interese monitorear. La cantidad que se necesite va a variar según esta longitud. Y periódicamente su estado al nodo concentrado. Este periodo informe puede variar según el tipo de nodo, según la importancia del nodo. Si es un punto crítico para el sistema de pastura, lo puedo informar más seguido. Si no es un nodo tan crítico, puedo espaciar este sistema en ese periodo de monitoreo. Ya vamos a ver que eso nos va a apretar en un tamaño de lo mismo, por ejemplo, el consumo del sensor. Los componentes del nuevo sensor, como la lógica implica, la realidad es bastante parecida a lo que tenemos en un dispositivo de nivel de. Tenemos el sensor que va a encargar de detectar los pulsos generados en el cerco eléctrico, ya que el cerco eléctrico funciona así, generando un pulso de alta tensión en una duración muy corta, aproximadamente 1.000 segundos cada uno de los minutos. Y la amplitud de ese pulso son aproximadamente 10.000 voltios. También va a tener un microcontrolador, que va a funcionar el funcionamiento del sensor y el transmisor. El mismo transmisor logra, ya vamos a ver qué implica la dinámica del primero, y la fuente de alimentación. Vamos a ver un poquito en detalle cada uno de los componentes del nuevo sensor. Vamos a hablar con el sensor. Como dijimos, debemos detectar el pulso de alta tensión generado por el pulso del funcionamiento del sensor. Analizamos dos alternativas. Detectar el pulso por contacto, con un divisor ejercitivo, y sin contacto, midiendo... Detectando la variación del campo eléctrico. En realidad no lo estamos pidiendo. Pero bueno, ese pulso eléctrico me tiene una variación del campo, y yo lo puedo detectar y no se puede mantener. Esa pequeña variación de corriente la amplificaría, lo que se da el cúter, la amplificaría, y lo puedo utilizar como entrada para que lo controlara. Por lo tanto, es muy rico porque sigue la alta tensión, no es peligrosa del nivel de causar daño a las personas que son animales, pero los componentes del tipo pueden dar... Entonces... Microcontrolado. Bueno, aquí hay una parte interesante de ver... Aquí hay una parte interesante de ver... Ya está... Aquí va a tener que... Digamos... Y... 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 ... ... ... o de hibernación, y poco consumo para lo que podríamos mostrar en comparación con las otras plataformas, porque estamos en funcionamiento normal. El transvisor, bueno, utilizamos una tecnología de modulación de frente para fredes amplias de baja potencia. LOR, long range, la igualdad. Ideal porque permite buenos alcances, incluso en zonas urbanas, en zonas rurales, 15 kilómetros, y legalmente hablando, y además tiene muy bajo consumo, que es uno de los objetivos principales para poder cumplir los objetivos del presente laboratorio. Acá tenemos una pequeña tabla de comparación, donde tenemos el protocolo que utilizamos de horas, comparado con el fred de telefonía celular, Wi-Fi y Bluetooth, que son las otras tres tecnologías de transmisiones inalámbricas usuarias en lo que es IoT. La alimentación. Nuevamente, dos posibilidades. Reconexión de energía directamente desde el cerco de X. Utilización de energía renovable, ya sea solar o ya ver. Volvemos al mismo punto cuando necesitamos, cuando tenemos que trabajar en contacto con el cerco de X. Hay peligro potencial para las personas, no demuestre, pero por lo menos utiliza el cerco de X. Y utilizar la recolección de energía por el complemento inductivo, complicado de lograr de una forma eficiente de forma práctica. No digo que sea imposible, pero fue más complejo que implementar las alternativas que teníamos. Nos decantamos por la energía renovable. Ahí teníamos que ver si solar o iólica. Bueno, el cifre hecho de que nos decantamos por la energía renovable, ya sabemos que son intermitentes. Bueno, acá el bien de Charly es decirte, pero bueno. Son intermitentes. Lo que va a implicar el uso de baterías. Después, mientras el solar o iólica depende, analizando el punto de vista de mantenimiento. La energía iólica empieza en un modo mecánico complicado. El panel solar no es ideal, pero el único mantenimiento que necesite usualmente es una limpieza. Así que entre esas dos, vamos por la solar. El panel solar, modulador, que es el módulo de carga, y regulador, que es legal de energía, y una batería. Ese es el equipamiento que terminamos utilizando para la alimentación. Panel solar, modulador, regulador y descarga, y una batería de energía que no existe. Autonomía. Acá viene la parte de a ver si podemos lograr el objetivo de todo esto. El nivel de consumo, como yo se ve con un metro. En estado de descanso, en estado de reposo, en estado de dormida, en materia de detección, hay un consumo de dos mil anteriores. Transmitiendo, tiene picos de ochenta mil anteriores. Vale aclarar que ahorramos. Con un intervalo de monitoreo de cerco de... Y ese pico dura aproximadamente un segundo. Es la ventaja que abre el nuevo sensor para ver si el cerco está funcionando. Bajo esas condiciones, haciendo el cálculo apropiado, podemos detectar, pudimos medir, mejor dicho, que el nodo se hace con 4,5 mil anteriores en funcionamiento normal, con esas condiciones de monitoreo. Es un parísico... Es una incondicional y ideal. Y es una acción de... Pero... No hay una acción de cálculo conservadora. Pero... Porque... Que es muy... Esa carga, o en ese bolsillo, es aproximadamente 5 días. Y acá, puedo lograr que mi mano se funcione durante 28 días. Es decir, que por cada 5 días que podría llegar a necesitar para cargar la batería, lo puedo funcionar con el intervalo de material mismo. Funcionamiento normal del nuevo sensor. Bueno, bastante simple, realmente no tiene que ser mucho. Inicialmente las configuraciones, que son dos valores, la dirección del mismo nuevo sensor, que es conectible desde el tipo a través de la red, y el intervalo con el que va a ser el nuevo sensor. Ambos son configurables a través del DeepFeed, desde el poder del nuevo sensor. No tengo que configurar nada por programación. Hay ciertas variables que quedaron para revisar el derecho del audio, pero después de una cuestión de optimización normal. Funcionalmente, como un prototipo, uno de esos dos valores que necesitan configurar. Bueno, la configuración inicial es el objetivo del sensor de una vez, y el objetivo de la configuración, el objetivo del mismo sensor, y el mismo sensor. Lo primero que se dice, si no está limitado, no hay una opción de desalimitación al nuevo, por si por alguna, por alguna irregularidad en ese tipo de desalimitación. Si no está desalimitado, pasa un modo de desalimitación durante un minuto, y puedo usar la inicial, tomando el nuevo configuración inicial. Lo primero que se dice, ¿qué es lo que estoy? Dando observación durante un segundo. Si durante un segundo de observación, yo detecto un pulso de cerdo eléctrico, envío un mensaje pensando que no está funcionando. Como decía, envío el mensaje. Una vez que envío el mensaje, vuelvo a modo de desalimitación. Durante el periodo que tengo seleccionado en la configuración. Como decía, es que el testor, cuando va a veces, va a ser alto. Bueno, y si no está limitado, voy a hacer servicio para la nueva lectura de configuración inicial. Acá podemos ver el sensor de otro tipo. Acá podemos observar el sensor con el amplificador, acá tenemos la antena y los dos puntitos. Los dos puntos de D-Fix, uno de cuatro posiciones y otro de ocho, el de cuatro es para los intervalos de encuasteo, que me deje intervalos de tres segundos a diez intervalos de presentación. Y el D-Fix de ocho posiciones es para la configuración de la dirección de nuevo, que me permite valorar desde 1,255, 3,0 y 2,0 para no observar. También tenemos el controlador, como vi, el M32, y este conectador acá. ¡Vamos a la otra! Primero el punto crítico para el sistema porque si el nodo concentrado se cae, pierde un lado. Cierto está en todos los servicios, los nodos van a seguir monitoreando, pero el mensaje también no le va a llegar a nada. Bueno, acá con la diversidad, dividimos al nodo concentrado en dos partes. Una, el Modem. Y dos, el Modem se carga únicamente de recibir el mensaje inalámbrico por protocolo de verdad es convertir en una... ... ¿Qué es el microcontrolero de módulo? 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 en internet. Estas son partes de los padeos que armamos para la visualización. Son vistas satelitales del campo. Hay un campo donde se ve el punto verde. Este punto verde tiene el sensor que se ha reportado. Cuando el nuevo sensor presenta una caída, pasa a visualizarse el foco y va a parar. Si yo necesito ver detalles de ese nuevo sensor, desde el funcionamiento, cuando está caído, voy a abrir el nuevo sensor y puedo ver las características del centro de la información que me aporto el nombre. Tenemos la temperatura, el estado, el FSCRI y un histórico de un periodo ajustable. El monitoreo remoto. Acá trabajamos con el protocolo de la UTT, muy utilizado en el T. Hay un broker que oficia el examinador donde los distintos involucrados se suscribían. Se pueden suscribir en dos modos. Modo publicado, que es el que provee información en ese sistema, y modo suscriptor, que es el que la vea. El nuevo concentrador prueba la información y entonces se conecta con un suscriptor a ese broker. Es el broker que no es el proyecto, está en la misma. Entonces, cualquier dispositivo con conexión internet se podría conectar a ese broker con un suscriptor y obtener la información necesaria. Y hay una aplicación en el teléfono, que se llama en el Tdash, que es el que tenemos que suscribir a ese broker para poder recibir la información. Esencialmente estamos haciendo lo mismo que con una panada, pero con un interpago un poquito más limitado y que no lo probemos. Acá vemos cómo sería una situación donde los datos están conectados y acá donde están caídos. ¿Cuál es el problema esencial que en este sistema? Y yo para saber, en la forma remota tengo que estar permanente en el vínculo. No me genera alerta. No me genera un alerta y decir, che, pasó algo. ¿Cómo solventamos ese problema? Bueno, utilizamos un bot de Telegram. Un bot de una automatización que vive un mensaje de Telegram. Telegram, para su lo que es lo que tiene que tiene que saber conocer, es una aplicación muy similar a WhatsApp, pero que tiene políticas menos atractivas contra el envío automático de mensaje. Cuando hay alguna modificación en el sector de su tema, que es el ejecutivo de nuevo, que se regaló un modo que está en servicio, o que se recuperó un modo que se regaló y volvió a levantarse, me envió un mensaje de Telegram. Y yo, ese mensaje, ese mensaje, el texto, me informa a qué ese vector fue, ¿cuándo fue el ejecutivo? ¿Cuándo fue? ¿A qué hora? Y me agrega cada geográfica del nombre. Y ahí, muy malo, pero hay nada más. Esas coordenadas geográficas, las tengo que recalcar los de antemán numerosos. No las espero levantar en el tiempo que era. Porque yo de antemán no tengo que saber dónde está conectada, dónde está ubicada la base. Y si es algún momento, algo orientable, tengo que recalcarla. Hay alternativas, ¿verdad? De que no me lo puedo, 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 de que no me lo puedo. Bueno, en la inclusión de las coordenadas, se toma de un ejemplo de teléfono y se quita de forma normal. Nuevo concentrador prototipo. Bien dijimos, como es la referencia, con una de las manos que tiene el módulo prototipo. Simple referencia. Está pensado para que funcione de forma ajedrez, o sea, sin periférico, y con la visualización remota, la hago con una vez que esté en la misma narca, me conecto a la rama, al servidor web que está produciendo, y puedo visualizar. O, levanto en la misma referencia y levanto. La exposición remota más rápida, y además del porqué elegido a las manos, y 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 yo viendo lo que me entregue a misma hora puede interpretarlo de forma fácil así lo puedo desbalear o analizar de forma eh simple Como decimos, por ejemplo, la secuencia del árbol, el orden específico, cada orden corresponde a un parámetro y el parámetro, el parámetro, para separarlo ahí vemos, tenemos la imagen en la parte superior, tenemos la dirección del nodo, el tiempo de un ensayo, la dirección única del microcontrolador, la temperatura es elevada y encérdense que es un parámetro que a mí me sirve para saber si el mensaje se alteró en el camino antes de enviarlo el nodo calcula la integridad de los datos y lo agrega al mensaje cuando el nodo se entra en la locativa estos son los datos que se sirve es decir integridad hace la misma pregunta que es la fuente matemática y lo compara si no lo es el mismo es una forma de firmar para validar que el dato le da un informe y una cosa que agrega el nodo concentrado o el nodo el nodo concentrado cuando recibe la información es lo que decimos de campo y de frente y para ver el estado de realidad la comunicación es lo que decimos es lo que decimos es lo que decimos Pero el 80% de ese costo es el kit de hardware y para la implementación. Que si yo tengo una computadora de base, obviamente no lo puedo creer. Lo que sé, por más que me quise en el medio del gobierno, una fecha de escritorio libre va a funcionar. Y me ofre el 80% de costo. O sea, me termina saliendo 70 dólares. El nuevo sensor es un poquito más complejo. Acá el ahorro se puede dar por la parte de la batería y de la escena general. Primero, tiene una batería carna. Incluso hay baterías de las mismas capacidades más económicas. Otra vez, porque la compra se va dando. No lo harían más los 40 dólares. Bueno, a costa de saber que estamos sacrificando autonomía. Oye, sabemos que con el 100 mil amperes, estamos sobrados. Tiene un respaldo para lograrlo. Nos podemos dar el gusto de poner una batería de una chica, de una propia forma. Incluso de menor capacidad. Pero, a favor de lograr el menor costo. Porque si bien, tiene casi un tercio del costo, se lo voy a tener un solo sensor. Lo vamos a tener que tener uno, normalmente. Un sensor se va a tener hasta 25, 25. Cuando yo le doy a 100, 25 dólares. 25 por 250, tu le doy. Bueno, y acá tenemos imágenes del prototipo de funcionamiento. Si tenemos el nodo, que el ciego está monitoreado. Es el celular monitoreando los nodos. Y esta pantalla se había conectado solamente a la pantalla como para hacer un seguimiento de la información que va llegando. No es para nada necesario. No es solamente para ver la información que va a dar. Un nuevo sensor. Fotos del sistema. Las fotos de pantalla. Acá tenemos fotos directamente. Como que decíamos, acá se aprecia mejor. Le damos un toque. Y cuando se empalda. La aplicación en el celular. Cuando está el nodo que hay, cuando se empalda. La aplicación en el celular. Y acá le damos la parte. Mil dólares. Y no lo dejo. Como que se está terminando. Bueno. ¿Te puedo diseñar un sistema que permite el monitoreo de los tángulos remotos? Sí. 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 Es cierto. Sí. Pero no solo Sino que también es ampliado Tiene unas buenas bases Que puede mejorarse Tiene mucho más alternativo para mejorar Ahora vamos a ver un par Que surgieron en 57.000 En el mismo proyecto Conclusiones Se pueden crear Soluciones innovadoras para el campo Definitivamente Esta fue una aplicación muy puntual Que surgió de una necesidad Que se puede lograr Seguramente la no Después podemos hablar de complejidad Costo, lo que sea Y la ingeniería mecánica Continúa desempeñando potencial En la resolución de este tipo de objetivos Hoy Está más que antes Lo que decía No ha pasado de mirar Ya tenemos mejores condiciones Primero Hay una demanda de comunicación En el nuevo presentador Hoy mismo que teníamos dos PTL y USBR Dos fáciles para agregar Que son muy extendidos Y muy prácticos Sobre todo en distintos entornos En la luchera En la luchera En la luchera Yo le podría agregar Que enviando un comando Un mensaje de interés Por más No va a concentrar Poder revisar La tarjeta Para la organización Consultar valores puntuales En la base de datos Lo que sea Hoy por hoy En este prototipo Necesito dos aplicaciones Si creamos una aplicación Que resuelve ese inconveniente Para el usuario Es un feliz Si está en esa aplicación Dejarle ver la aplicación Dejarle por fuera La aplicación Aparte No importa Pero ya tiene Todo el usuario La funcionalidad es la misma Si Pero es el feliz Usual ¿Qué es lo que sea? Este es importante Para el mantenimiento General del nivel De tensión de batería ¿Por qué? Porque me permite Detecar fallos tempranas Si yo puedo observar O me pueden notificar A través de una alerta Que la batería Llegó a niveles bajos Yo antes de que El sensor falle Por falta de alimentación Podría observarlo Puede ser Que se me haya Por el pané Que esté sucio No lo sé Puede ser por cualquier cosa Pero ya es una alerta temprana Es preventiva Puedo actuar Antes de que suceda Y acá tenemos Un punto interesante Que es la utilización De GPS En los nuevos sensores Que sí Pero había una Funcionalidad interesantísima Porque yo miro El sensor de exposición Y no tengo que notificar En ningún lado Que lo hago como vivo Pero tiene dos contras Interesantes Que hay que analizarlos Como implementar Para Evales Primero Costa Esa es la más compleja Los receptores GPS No son precisamente Bájaros Tenemos ramos Pero No son precisamente Bájaros Y segundo Es el consumo El tema del consumo Podría llegar a Pilotear Si digo Bueno Solamente Lo doy una vez Durante la lectura De configuraciones Una vez que tome Las coordenadas Lo apagó Y lo dejo Bien No lo uso Porque la T De 20 dólares Es muy positivo Porque llena Después lo tengo que parar Y esto es muy difícil ¿Alguna pregunta? Perdón por la velocidad No quería abrir el pago No se atende Para que mire No se atende Para que mire Sí Sí No, mira Estoy a hacerle una consulta Porque ha sido clarísimo En este caso Sinceramente Además Está clara Sos didáctico Y Sos preciso Porque a veces La claridad Te lleva a hacer En los días Y hacer Cientificaciones Y vos fuiste muy preciso Todas las cosas Así A mí no me dejó A ninguna pregunta Te puedo hacer Un par de declaraciones No más declaraciones Un par de De ideas Una Y la otra Hay una aplicación Que se llama M.TT A la Que te trae La notificación Ok Bueno Claro Si Usar una sola aplicación No tenés que desarrollar Y funcionen teléfonos Muy escasos No son aplicaciones Que se queden Muchos Así que No neces Comparado Con lo que es Un bot de telegram Es muchísimo más fácil Que se identifica La cosa Está muy bueno Porque es muy ampliable Muy ampliable Está un montón Y eso es lo que Y a esto Acá quiero hacerte Otro Comentario Muy favorable Para tu lado Del lado De la ingeniería He hecho muy buenos Puso Lo que hice Por el diseño De mantenerlo simple Modular Reemplazable Las alternativas Y está en el borde Entre la ingeniería Y la técnica Donde tenés la cancha De haber tocado La cosa Haber probado Y haberlo hecho Andar Que generalmente Uno tenés Muy buenos Ingenieros De escritorio O tenés Muy buenos Técnicos De campo Y no interesa Se hicimos Los dos Y vos Mostras Formación Amplia Y Realmente estoy Muy Con el resultado Que he obtenido Precisamente Porque ya te vamos A tratar Para seguir Adelantando Mi proyecto Y nada más Te felicito Gracias Gracias Antes que nada Felicitaciones Nos vendiste muy bien Y tengo el trabajo Sí Excelente Claro El aporte Es una idea Porque es cierto Lo que vos decías El tema del GPS Le mete un costo Y si vos le vas a poner Un GPS A cada nodo Se te dispara El precio Una opción Era bueno Como decías El celular Cargar Tomar la posición Otra es Hacer Un solo módulo Con GPS Y con un protocolo Como un wipe Incluso Se alimenta Cuando se conecta Vos lo Hacés contacto Tomas Digamos los datos Pasa la actitud La actitud Forma serie Y chao Exacto Tomala para No le decimos Nombres El director De posición El director De posición El honor Y te va Igual Felicitaciones Muy buen trabajo Te felicito a vos A tu director Felicitaciones Bueno Yo soy una persona Que ama La didáctica Y la pedagogía La verdad que ha sido Muy bien expresada Con los términos El poder basar En el contenido Para que todos Podamos comprender Lo que Soy Así que Haciendo Muy grande Escucharte Yo lo que Hiciste Quería A la carrera A tu trabajo Porque Nosotros sabemos Que Cuando Nos recibimos Porque Porque Lo que Hicimos Caminos Que vos Tenés Muchas Cosas Extras De las que Vos Venís Estudiando En la carrera Pero Me gustaría Saber Me gustaría Que Me dieras Tu análisis De cuáles Fueron Esas materias Esos conocimientos Que tuviste Que englobar Para poder Sacar Este Prototipo Y poder Llevar a cabo Un trabajo Final Y así Como Extraño Como Lo que No Debo Fueron Pero Si Lo más Ajenos A lo que Hacemos Estudios Por ejemplo El tema De la Fácil Porque Es algo Que Nosotros Ni De oído Normalmente Estoy muy Al tanto De color Pero Me la vine Encontrar Cuando Empecé A trabajar Y Porque Trabajo A la Par Con Porque No es Algo Que Este Algo No Utilizar Y Es Práctico No No Necesario 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 Vita Es Muchísimo Más Grande Que Enorme yo creo que eso es una cuestión de lo que más igual acá no creo que ninguno de los componentes en sí haya sido revolucionario me parece que fue un trabajo más en integración y entiendo que por ahí no es algo que se enseñe tanto en la trajera sino que más de uno gana justamente en este trabajo, cuando vos tenés que integrar los conocimientos, que creo que ese es el motivo del trabajo final, ¿no? de siempre tenés un poquito de cargos a ver como se une si viene el objetivo que tenemos acá se para en ese momento y es como mirar eso en tu cabeza cuando lo saque de la boca se puede armar, seguro está comprobado a ver si podemos bueno, es una cuestión de que uno se para en ese lugar yo estoy acá pero hace casi 20 años que venía trabajando no me conoce porque decía se me nota por ahí esa experiencia laboral hoy a men de la formación académica entonces creo que eso me ayudó sobre todo en ese punto porque me ha tocado integrar cosas normalmente entonces acá me voy a integrar cosas que más o menos conocía que en su mayoría me fue un poco más fácil no entré tan crudo pero bueno sé que lo mío no es la situación mamá entonces entiendo esta sensación que debe tener el arreglo cuando se sienta haciendo el trabajo final elige el tema y ahora pues por ahí bueno por ahí no es tan abarcativo porque creo que me fui un poco para cada lado un poquito pero me fui un poquito para cada lado eso está muy bueno porque ahora vos vas a ser director del otro lado y vas a saber cómo implementar las faltas para los alumnos y eso es muy interesante así que felicitaciones felicitaciones gracias por aguantar sobre todo treinta y pico gracias 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 y